¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es el congresista de Acción Popular, Ioni Lescano. ¿Cómo está congresista? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir, como siempre. He visto, consultando las redes, que hoy día Acción Popular se reúne también con el presidente Cusino. Sí, en efecto. A las 4 de la tarde. No en Capilla alguna, ni en ninguna parroquia, sino en la casa del presidente. Ha sido mejor en Palacio de Gobierno porque ya él es presidente, nos reunimos antes de que asuma la presidencia de la República. Mejor en la casa de gobierno para que ahí vayan todos los grupos políticos. Pero esto es el escenario de elegir el propio presidente. El escenario de elegir el propio presidente. La pregunta es, ¿quién va a ir a nombre de Acción Popular? Porque en Acción Popular sabemos que hay una cierta disputa por el liderazgo. ¿Quién va a estar? Más que por el liderazgo hay problemas, digamos, respecto al partido que obviamente se tienen que resolver. Pero tiene que ver con la presidencia. La presidencia. Claro. Pero lo que ha dicho el presidente es que van a convocar a los partidos que están en el Congreso, a las bancadas. Y, consecuentemente, la bancada va a asistir. O sea, ¿quién va a asistir es la bancada de Acción Popular, no orgánicamente el partido de Acción Popular? El partido, bueno, vamos a... Porque de ser así tendría que ir el presidente del partido o el secretario general. Claro. Entonces estamos viendo... Y ninguno es congresista. Va, ninguno de ellos es congresista. Por eso digo. Pero, obviamente, ellos tienen que coordinar con la bancada. A veces no coordina. Tiene que haber un acercamiento más con la bancada para poder conocer los temas que están en el debate. ¿Quiénes van a ir? No, gracias. La bancada, la bancada parlamentaria en inicio. Los cinco congresistas y nada más. No va a ir Alfredo Barnechea, no va a ir Mesías Guevara... En inicio, como el presidente, ayer el primer ministro nos llamó, respecto a la bancada, es la bancada la que le va a asistir. Consultaremos en el término de la mañana a ver si hay otros miembros del partido que nos puedan acompañar. ¿Pero eso lo deciden ustedes libremente o tiene que ver con la naturaleza de la invitación? No, yo creo que para ser más democrático ver que alguien del partido, que son dirigentes, puedan también asistir para que escuchen los temas, las preocupaciones del presidente y en qué acción popular puede contribuir para llevar adelante el país. Ahora, ustedes dialogaron con el presidente a poco tiempo de que fuera elegido. Y esto ocurrió hace, qué sé yo, cinco meses. Así es. ¿Qué tanto ha cambiado la agenda para que requiera un nuevo diálogo? ¿Qué cosas han aparecido nuevas? ¿O qué cosas que se acordaron entonces han dejado de cumplirse como para que tenga mérito, digamos, una nueva conversación? Por supuesto que si los invitan, ustedes tienen que ir. Claro, tenemos que ir. Y el presidente nos dirá, necesitamos la ayuda de ustedes en esto. ¿Ustedes no tienen agenda? Nosotros sí tenemos agenda. Ah, ok, esa es la pregunta. Al inicio de las conversaciones, cuando asumió la presidencia Pedro Pablo Cuñique, le hemos propuesto varios temas. ¿Que no han sido realizados? Todavía no se han resuelto, por ejemplo, la culminación de la carretera marginal que lleva el nombre del presidente. Bueno, pero no le iba a culminar en cinco meses. No, pero ¿cuáles son las acciones que están realizando? ¿Qué se está haciendo para llevar adelante esta situación? La situación de las AFPs, que todavía hay malestar en ese sentido. ¿Y qué más podemos hacer para atender a los afiliados de las AFPs? El tema de la 19-9-90. ¿Esos son temas de acción popular de la bancada? De acción popular. ¿O personales? No, 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 no. De acción popular. Son temas de acción popular. Sí. El tema del aeropuerto del Cusco, cómo se está llevando a cabo, cómo se está impulsando. Porque dijeron que iban a promover las inversiones. Y hay parlamentarios del Cusco que están preocupados por esto. Son parlamentarios de acción popular. De tal manera que hay varios temas en que nosotros hemos tratado de contribuir y hacer llegar al presidente estos puntos y queremos ver cómo han avanzado. Y la coyuntura nos establece otros puntos. ¿Él les ha, o el gobierno les ha anunciado alguna agenda de parte de ellos? No, no, no. Vamos con, digamos, para escuchar al presidente. A ver qué dice de la crisis política. Sería bueno que nos explique también cuál ha sido el compromiso entre Pedro Pablo Kuczynski y Fuerza Popular. Porque ahí está, digamos, un entrampamiento que se debía superar. ¿Usted cree que han llegado a un compromiso? ¿O han sencillamente saneado un poco la situación y contrapestado la hinchazón que quedaba después de unas perezas recíprocas? Yo creo que ha sido un primer encuentro interesante donde la señora Keiko Fujimori ahora sí lo ha reconocido como presidente a Pedro Pablo Kuczynski. Lo ha dicho el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Cuestión que no había dicho tan contundentemente sus declaraciones. Segundamente, ojalá que haya permitido un acercamiento. No simplemente un protocolo, no una cuestión formal, sino un acercamiento. Porque el acercamiento entre el gobierno y la mayoritaria fuerza política en Congreso de todas maneras se tiene que dar para que avance el Perú. Y no cada uno hacer su agenda para ver cómo toman al poder o cómo mantienen el poder. Porque cuando sucede esto, nos vamos por caminos diferentes y no avanzamos en los temas comunes. ¿Usted es de los que piensa que no era lo ideal que se reunieran en la casa del cardenal? No, yo creo que las formas, Mario, no son muy importantes. Claro, en algunas ocasiones sí. Pero en estas ocasiones el presidente ha mostrado flexibilidad, tolerancia, vocación democrática. Que ojalá lo valore la señora Keiko Fujimori. Ella debió concurrir al Palacio de Gobierno y conversar con el presidente. No ha ocurrido así. Sí, ha mediado la iglesia y a Dios gracias, ojalá que sirva. Ha mediado el cardenal, ¿no? Porque la iglesia institucionalmente no es la que ha mediado. Bueno, el cardenal que digamos la carece de la iglesia. Pero de todas maneras, digamos, ha ocurrido ahí un encuentro que ojalá que tenga resultados positivos. Que no solamente sea un simple protocolo, un simple formalismo y un saludo a la bandera. Sino que sirva para trabajar por los temas comunes del Perú. Muy bien. Pero temas, digamos, controversiales existen también en el Congreso en este momento. Uno de ellos es el de las compras. Por un lado, las canastas con pasajes para solter. Y las computadoras. Y las impresoras que se han mencionado en caretas también. A propósito de la canasta, en primer lugar, ¿Acción Popular ha tomado alguna decisión orgánica de qué hacer con ellas? Yo quisiera decir, en primer lugar, que nosotros nos hemos enterado de todos estos asuntos por la prensa. No hemos tenido ningún tipo de información. Bueno, pero ya se enteraron. Ya nos hemos enterado. Entonces, nosotros sí hemos tomado una decisión y hemos dicho, hay algunos colegas que van a renunciar a la canasta y otros que van a donar a la canasta. ¿Usted en cuál de los dos grupos se encuentra? No, yo creo que, mira, si nos dan un producto, si dejarlo, a veces que se pierdan los productos, ahí es mejor entregarle a gente que necesita, digamos, sentamientos humanos o alguna familia. Porque es una cantidad no para hacer una campaña, sino para ayudar a alguna persona o dos o tres personas en particular. Entonces, nosotros no nos hacemos problemas. ¿Whisky y champán incluido? Este, creo que ni siquiera lleva whisky, tal como después nos trataron de explicar que dice que no lleva whisky. Es compra de computadoras. En la sesión de la comisión que dije al señor Héctor Becerril, le pedí para que se vote y no se votó. Se votaron todos los pedidos y este pedido no quisieron votar. Dijeron que iban a hacerlo después. Pero Acción Popular ha pedido la investigación para ver si las compras son correctas o no son correctas. Porque la bancada a mí, como vocero, me obliga a que pide información y simplemente se me ha entregado una ayuda a memoria, pero no me ha entregado la documentación el oficial mayor. Y tiene la obligación de entregarme la documentación para ver cómo se están conduciendo las cosas en la parte administrativa del Congreso. Ahora, ¿la comisión sigue sesionando aún cuando termina la legislatura? Pueden sesionar. Por ejemplo, la comisión de ética... ¿Ha sido convocada la comisión para una reunión posterior? No, para mañana no se ha convocado. Mañana es el día miércoles. Pero podrían convocarlo para... Así es, en enero. Deberían convocar la comisión de fiscalización para ver este tema como otros temas. Tendría que votarse. Pero habría que esperar hasta el reinicio del asiento. No, 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 porque se puede... En la comisión permanente se puede ver, ¿no? No, esto se puede ver en la misma comisión de fiscalización llamando a una sesión extraordinaria para ver este y otros temas. Y ahí comenzar la investigación, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer simplemente. El señor Becerrida a mí me ha dicho que lo va a votar. Lo pudo votar ese día y no lo votó. Entonces nosotros, como verás, no estamos aquí tratando de escatimar esfuerzos, sino Acción Popular está siempre cumpliendo su labor fiscalizadora. Más allá, repito, de que cómo llegaron esas canastas, ver cómo se compraron, cómo se adquirieron. Y en eso creo que no estamos dando muestras de absoluta transparencia. Ahora, usted habla de donar las canastas y eso me trajo a la memoria la famosa discusión de si los políticos en campaña o no, siempre están en campaña, deben dar dádivas, valga la redundancia, a la gente que es potencial votante. Esto ha generado un problema a propósito de lo que está haciendo Kenji Fujimori, que ha continuado haciendo regalos después de la campaña y había una solicitud para que se lo investigara. Ayer se ha ratificado, mira, ayer se ha llevado a cabo la comisión de ética y quisieron anular todo el acuerdo de la semana pasada. Entonces, yo pedí que se ratifique los acuerdos de la semana pasada y así se ha hecho. Se ha ratificado, a mi pedido, Mario, y se ha ratificado todos los acuerdos, incluido la investigación al señor Kenji Fujimori. ¿Usted dijo que este afán de investigarlo respondía a un problema interno de Fuerza Popular? A mí me da la impresión. ¿Cuál es el problema interno? Bueno, yo creo, yo percibo como político... Bueno, usted está ahí en el Congreso todos los días. Sí, Kenji Fujimori no va a la interpelación, no va a la censura, no participa, siendo el más votado, una de las figuras más representativas. Y solamente aparecen los otros parlamentarios. Obviamente se nota, ¿no?, en estos movimientos políticos que hay y en otras cosas políticas. Por ejemplo, el saludo que hace Kenji Fujimori al presidente por sacar el noticiero en Quechua, que hay una separación y una división... ¿Pero es Kenji y 71 congresistas o Kenji y un sector de esos congresistas? Yo creo que es el sector de Kenji Fujimori y su padre y la señora Keiko Fujimori. ¿Y cuál es la expresión de ese sector en el Congreso? ¿Kenji Fujimori o cuál sería? ¿Y quién más? Hay algunos parlamentarios que, digamos, que tienen mucho más cercanía. ¿No salió usted a dar unos cuantos nombres? No, no, no me atrevería porque yo los veo con todos, pero sí hay algunos que sí se acercan. Por ejemplo, con Jenny Vilcatoma tenía mejor relación antes de que salga. Pero Jenny Vilcatoma ya no. Sí, salió de este, pero tenía una buena cercanía, por ejemplo, con él. Pero yo percibo eso, yo noto eso. El hecho de que hayan votado, por ejemplo, con la omisión de ética, los mismos Fujimori, para que lo sigan investigando, yo percibo que hay, de alguna manera, una división y que le quieren dar su estate quieto a Kenji Fujimori. De tal manera que esa es mi percepción, que siempre hay una división en el Fujimori. La expresión de esta percepción suya ha ocasionado una reacción de Mauricio Mulder, de Mauricio Mulder, perdón, el congresista del Partido Aprista, que le ha dicho que usted se ha convertido en un Kenji Lover de un tiempo de esta parte. No es así, sino que él más bien es el que permanentemente está blindando, defendiendo al Fujimorismo en el Congreso. Tan cierto es eso que en la censura, cuando yo participé, comenzó a utilizar mal el reglamento para decirme que estaba interpretando mal las reglas sobre interpelación y la censura y comienza a llevar su trabajo como defensor del Fujimorismo. Porque el APRA prácticamente es un satélite del Fujimorismo en el trabajo en el Parlamento. Todos saben eso, ¿no? Trabajan en temas comunes, defienden... ¿Jorge de Castillo incluido? Bueno, Jorge a veces tiene sus diferencias, pues como en la censura que no votó en el último acto de control político en el Congreso de la República. Entonces, aquello que él imputa a usted ser un Kenji Lover, usted lo reyerte... No, yo simplemente... Mira, yo he pedido que se ratifiquen los acuerdos en la Comisión de Ética. Es decir, que se lo investigue, que se lo investigue. Ahora, si habían tomado ese acuerdo, a ver, vamos a ver. En cambio, el señor Mulder hace la denuncia y días después dice, no, no he hecho una denuncia. Era como una reflexión, dice. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues hay una escopeta de dos cañones. Entonces, así no se puede hacer de ninguna manera política. Y después lo ataca al congresista de Acción Popular. Entonces, ¿cuál es la coherencia? No hay ninguna coherencia en ese trabajo político, ¿no? Usted en particular firmó la moción de interpelación al Ministro de Educación. Sí. A la hora de la censura, sin embargo, pensó que no votaron ustedes. Sí, Mario, no. Es que nosotros preguntamos. Digo, porque podría parecer un escopeta de dos cañones también. No, 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 porque en interpelación tú preguntas. Y ustedes quedaron satisfechos con las respuestas. De forma, digamos, total, algunas cosas sí se han aclarado, otras cosas no. Pero nosotros preguntamos, ¿no es cierto? Entonces, en eso de la pregunta no hay un juicio ya de valor sobre la conducta de un ministro. Después se escucha y ve qué condiciones hay para censurar, ¿no? Y nosotros consideramos que no había condiciones para censurar. Que más bien no había. Entonces, quedaron medianamente satisfechos entonces con las respuestas. Que las otras cosas pueden ir a las comisiones de fiscalización, educación, para que se sigan indagando y a ver si tienen o no responsabilidad el exministro de Educación. Pero de ninguna manera, ante la conducta del fujimorismo, nosotros podíamos participar en la censura o apoyar la censura. Porque ellos, como dije en el discurso, destrozaron la educación. Pues todo el mundo sabe cómo establecieron la educación por lucro y vienen de un gobierno altamente corrupto que ningún peruano se puede olvidar. En esas condiciones y con los mensajes llamados mototaxi en este WhatsApp, no podíamos de ninguna manera apoyar ese tipo de censura. Si por una de esas cosas de la vida hoy día les proponen un ministerio de Acción Popular, usted ve al partido aceptando. Yo sé que usted no puede responder al nombre del partido oficialmente, pero tiene una idea al respecto. ¿Cuál sería eso? Yo no creo que nos, Mario, que nos ofrezca en un ministerio. Bueno, pero, sabe Dios. Pero, mira, en eventual caso, pondremos a conocimiento del partido, ya lo haremos, porque nunca nos vamos a negar en contribuir a trabajar por el país. Nunca nos... y lo vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho, de manera honrada, honesta, con veracidad, con honestidad, y sin trampa, y sin truco, y sin nada, como estamos trabajando en el Parlamento Nacional. Muy bien, muchas gracias al congresista Ioni Lescano por este entrevista. Gracias, Mario, por la invitación. Y nosotros nos vemos mañana aquí en D6 a 9. Buenos días.